¡Suscríbete al canal! Estás entrando en competencia constante contigo misma primero y después de subirte al escenario. Exactamente, pues Oscar, feliz de estar nuevamente aquí en las instalaciones del diario El Mundo. Muchísimas gracias por la invitación. Como tú bien lo dices, sí, está rindiendo frutos un esfuerzo, un sacrificio, un gusto, un día a día de llevar una actitud de vida. Exactamente, estoy muy feliz, muy contenta por haber obtenido un buen resultado, muy buen resultado. En comparación con la competencia anterior, realmente sí fue un avance y estoy muy satisfecha. ¿En qué creciste en esta competencia, Vena? En esta competencia, fíjate que realmente sí traté de pulir todos aquellos aspectos que estuvieron, bueno, a mi alcance por cuestión de tiempo y todo lo que implica. Traté de pulir muchas cosas, sobre todo el aspecto físico, porque realmente en la primera competencia, pues como yo no tenía la experiencia de estos eventos, sí, este, obviamente, bueno, sí me faltaba mucha preparación, pero en esta ocasión físicamente traté de ir mucho mejor preparada y también, pues psicológicamente, espiritualmente, pero sobre todo en cuestiones de sentirme más segura, de sentirme más profesional estando ante los jueces. O sea, ¿sentiste ahí el crecimiento? ¿Ya te sentiste más segura que el certamen anterior? Sí, sí, sí sentí el crecimiento, siento que iba yo más acorde a lo que requiere la competencia, sobre todo me preparé en cuestión alimenticia mucho mejor que la vez pasada, porque la figura se tiene que ir moldeando mitad de ejercicio, pero también el otro 50% vital es la alimentación, entonces sí sentí que físicamente iba yo mucho mejor que la primera vez. ¿Qué tanto te falta para llegar al óptimo? Pues sí me falta, voy, siento que voy caminando, que he ido caminando, poco a poco ahorita subí un escalón importante, eso a mí me, pues me da, me llena de optimismo, eso me da, me fortalece aún más y siento que me falta, que debo de seguir puliendo todos los aspectos, debo de seguir cada vez, por ejemplo, esta vez que fui, me doy cuenta en qué puedo mejorar, ¿no? Vuelvo a darme cuenta y siento que si trabajo en ello, pues puedo obtener algo mejor. ¿Dedicas a alguien esas medallas? Sí. ¿Qué significa el trabajo? Claro, claro, claro. Estas medallas tienen un gran significado porque, como bien lo dices, es trabajo, es sacrificio, es amor, es tiempo, es deseo, pasión, muchas cosas, muchas cosas. Entonces, sí, esas medallas las dedico, pues principalmente doy gracias a Dios, ¿verdad? Por permitirme estar aquí, por darme la oportunidad. Y también, este, lógicamente a mi familia, que son mis seres que yo, más cercanos, que amo, pero importantísimo para mí que me llena, me llena así demasiado y son realmente, o sea, el motor, el motor, hay muchas personas que a lo mejor físicamente no estuvieran cerca de mí, pero por medio del Face me conocen, ya somos amigos y de verdad me dicen unas cosas tan hermosas que yo me debo a ellos, o sea, a esa gente que me está, este, inyectando ánimos, energía. Tengo también amistades muy queridas que están detrás de mí dándome ánimos, diciendo, adelante, vení, apoyándome de muchas maneras. Tengo patrocinios, sinceramente porque es un gran sacrificio y esfuerzo, es, económicamente, sí es dinero, todos los gastos que implica y demás, y también gente que desinteresadamente me ha dado su apoyo. Y yo, a todas estas personas y a Dios principalmente, yo debo estas gracias. ¿Cuántas personas te siguen en el Face? Pues mira, hoy en día tengo, este, ya casi llegando a los 900 seguidores, realmente ha sido impresionante como de tres meses a la fecha, se han multiplicado las solicitudes de amistad y todas siempre con un buen comentario. Nunca, gracias a Dios, me he sentido algo que me hayan puesto, alguna cosa como para, para lastimarme o para, nada, nada, al contrario. Te siguen, me imagino la mayoría son caballeros los que te siguen. Pues no, muchas, mucha gente joven, muchachos jóvenes de verdad de, no sé, edades de entre 20, 25 años, me piden consejos de ejercicio, de las pesas, de los gimnasios, de alimentación y muchas mujeres también, también, sí, y caballeros por supuesto, de verdad, hay lindísimos, cosas, o sea, me mandan piropos y todo, pero de una manera muy respetuosa. Te deja, ahorita, ¿qué sigue para venir? Aparte de que, digamos, ya la rutina diera, no la puedo romper, sigue seguiendo en esto. No, 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 ya no la puedo romper porque de verdad que, aparte de que me siento muy bien y muy a gusto, si quiero seguir conservando y dedicándome a esto de una manera profesional, esto tiene que seguir, ¿no? Porque al muy próximo no vaya yo a ir a una competencia por decir yo tenga que dejar mis hábitos alimenticios o de ejercicio, eso tiene que seguir de por vida o hasta que yo decida, pues a lo mejor dar un giro, ¿no? Mi carrera profesional, pero por ahora esto sigue. ¿Hay una competencia en puerta próximamente? ¿Hasta ahorita no? ¿O sería hasta el año que entra cuando volverías a la actividad? Bueno, realmente todavía no lo sé, o sea, no lo sé, no lo he meditado realmente. A mí sí me gustaría, me gustaría, aunque todavía no sé, hasta mayo próximo, que es un tiempo considerable para poder yo fortalecerme y tener una muy buena preparación, sería muy bueno asistir el próximo mayo 2012, Dios mediante Almusquelemanía Internacional. Sería, para mí sería fabuloso. Entonces, pero aún no sé, aún no lo sé. ¿Tus planes inmediatos, cuáles son, venía ahorita? Digamos, tenías en puerta, a mí mismo tendrías que empezar a planear lo que sería tu calendario, si es que lo vas a sacar en el 2012. ¿Es el plan inmediato o tienes otros objetivos ahorita? Exactamente. Pues, bueno, mi plan inmediato ahorita, como bien lo dices, Oscar, sí, exactamente, es ver lo de mi calendario, ver lo de mi calendario, atender a los medios que tan amablemente, revistas, periódicos, radio y demás, han tenido la atención de invitarme, y a mí me encanta tener contacto con la gente, con el público, con la gente que me sigue. Y, aparte de esto, seguirme preparando, porque aunque aparentemente mayo, que no es un, o sea, aún no es algo seguro, pareciera que todavía hay meses por medio o mucho tiempo, para ir bien preparada a una competencia, buscando ir hacia adelante, ¿verdad? Mantenerme hacia adelante, sí sería un buen periodo para que yo me siguiera preparando en mi alimentación, en el deporte y, bueno, con mis actividades propias de todo ser humano. ¿En la competencia que vas para mayo, Beni, te daría un lugar a un torneo internacional? ¿O ese tú misma lo tienes que buscar? Sí, bueno, en realidad, si yo doy camino hacia adelante y subo otro escalón, es muy probable, muy probablemente yo ya pudiera estar hablando de ir a una competencia, tal vez a nivel mundial. Sí, eso podría ser. ¿Se necesitan más apoyos para seguirla en una, ya para que tengamos un mundial que sea en otro país? Bueno, en realidad, es relativo porque uno de los premios de los cuales, si tú obtienes tu pase directo a un campeonato mundial, es de que todos tus gastos te los corre por cuenta del evento de Musclemanía. No los tendría yo que sufragar, digamos, los personales, pero en realidad uno debe de llevar una gente que te asista, que esté contigo y, aparte de eso, bueno, son muchos cambios de ropa, son gastos, son vestuario, calzado, accesorios, muchas cosas. ¿Tus accesorios en sí estamos hablando 5 mil, 6 mil pesos cada vez que sales? Digamos, un traje de baño de competencia, ¿cómo los utilizas? Un traje de baño de competencia, hay de diferentes precios, pero realmente están alrededor de unos 3 mil 500 pesos. y así, por sencillo que sea un viaje de dos días para esta competencia, fueron 6 cambios de ropa, es un disfraz, una caracterización, y realmente estamos hablando así sencillamente de unos 15 a 20 mil pesos de una competencia aquí a la Ciudad de México. Cerca, cerca, podemos decirlo así. Ok. ¿De esta competencia le aprendiste algo a tus contendientes? Claro, muchísimo. ¿Tuviste diferentes contendientes en comparación del torneo anterior, septámen anterior? Sí, el nivel competitivo era muy bueno, o sea, era excelente. Sí, varié, porque en Miss Bikini me inscribieron los jueces en la categoría, categoría, este, classic, es la categoría de mujeres de 35 años en adelante, y ya en figura participé en novatas altas, que es de todas edades, de todas edades, pero en esa categoría de novatas altas. Varié, las contendientes realmente tenían un nivel impresionante, competitivo, podrán ver los videos en mi muro, ahí están las fotos, están los videos, podrán juzgar por sus propios ojos, que son mujeres hermosísimas, que llevan un trabajo también intenso, que se cuidan, que invierten mucho tiempo, dinero y demás en su físico. Eran mujeres de muchas partes del mundo, Cuba, Colombia, también de aquí Coahuila, Monterrey, del estado de Veracruz, en esta ocasión no iba nadie. La vez pasada sí participó Jalapa, pero en esta ocasión nadie del estado de Veracruz. Entonces, yo me siento mucho mejor, porque realmente era un nivel muy bueno de las contendientes ahí. Quisieras dejarle un mensaje aquí a los lectores del mundo, a las damas cordobesas o de la región, para que sigan esto, o sea, lo apoyan, o sea, te sigan sus pasos en la cuestión deportiva. Claro que sí, o sea, siempre lo digo y siempre lo repetiré. Una parte para mí mágica de esto que estoy haciendo es llegar, sembrar una semillita en alguna persona. Sobre todo yo me he enfocado en las mujeres, me interesan muchísimo las mujeres en general, sobre todo de Córdoba a Veracruz. Y yo lo que quiero dejarles un mensaje a ellas, es un mensaje de amor, es un mensaje de esperanza, de que nunca es tarde para hacer lo que uno desea hacer, lo que sale de su corazón de uno. Nunca es tarde para llevar a cabo algún proyecto que tal vez lo hubiéramos dejado ahí estacionado por cualquier situación de la vida. Que todas las mujeres son hermosas, son bellas. Entonces, nosotros debemos empezar por amarnos a nosotras mismas. Si yo me amo, si yo me cuido, si yo me hablo con cariño, voy a proyectar eso. Los demás me van a ver con amor, con respeto. Y básicamente es eso lo que yo les quiero decir. Que nunca es tarde, que no se dejen, que se alimenten sano, que todas las mujeres somos hermosas y que la belleza no únicamente es física. La belleza es interna, la belleza es espiritual y adelante todas las mujeres de Córdoba.